Si me quito los ojos de la jirafa, me pongo los ojos de la cocodrila, porque soy la Virgen María. Federico García Lorca. La gente ni se imagina. Rafael de León. Nadie tan virgen andalusa, nunca unos clavos más jondos en corona de purpurina y perlas. ¿Qué guirnaldas serpenteando alrededor de sus caderas se deslizan destilándose? Ofrenda o luz cenital directa hacia la herida. Lluvia carmesí por la escalera del rimel hasta el copón de oro y tú te rompes, tan Juana reina, tan tigre, pavo real. Sobre el arco iris, ave martirizada. Nadie tan virgen, tan canalla, tan chabela, tan pastora, tan nerudamente triste de carcajada y sola. Háganse en mí según tus canciones.